Ojo chicos, porque IG Baul se la vuelve a sacar, esta vez en FIFA 20, las mejores monedas del mercado, las tenéis disponibles en la mejor página web. Ya sabéis, con el código ERNES, un auténtico descuentazo. Todo en la descripción. Y ahora, mide tu suerte en FIFA Jackpot. Sobres increíbles al mejor precio. Y además, con el código ERNES, obtén aún más monedas. Lo tienes todo en la descripción. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 20, aquí al canal, claro que sí. Y hoy te lo voy a decir desde el principio, ¿de acuerdo? Si te gustan este tipo de equipos, si te gustan este tipo de plantillas, creo que deberías de reventar el botón del like. Creo que esto es algo que tienes que hacer ya, automáticamente. Pulsa ese botón. Porque lo que te traigo hoy no es una plantilla cualquiera, es la mejor plantilla que se puede hacer ahora mismo por 250.000 monedas. El equipo es espectacular. Chicos, ya para la época en la que estamos, 250.000 moneditas las tiene prácticamente todo el mundo, ¿vale? O muchísima gente. Y de verdad, es un poco el equipo de los chetados, ¿no? De este FIFA. Estamos juntando lo más roto que hay o varias de las cosas más rotas que hay en el juego. Vamos a ver hoy Bundesliga, vamos a ver un poquito de Liga Santander, vamos a ver un poquito de Premier, incluso algo de Ligue 1. Es un equipazo brutal, chicos. Así que vamos a darle caña. Pero antes, quiero hablarte de mi página de camisetas, ¿vale? Es obligado, hoy te lo tengo que decir sí o sí. Es la mejor página de camisetas del mundo, ¿vale? Es impresionante. Llegan súper rápido las camisetas y luego la calidad que tienen es brutal. Fijaos esta que llevo, de los Wolves, es preciosa esta camiseta y la tenéis en mi página. Con el código Ernest se os queda un descuentazo tremendo, ¿vale? Pero es que además, además, aparte de esta, de los Wolves, he pedido otra y fijaos, chicos, esta es la camiseta, fijaos, del Crystal Palace que también es preciosa, ¿vale? Hoy va la cosa de Premier. Os la muestro bien. Ahí está. Hoy va la cosa de Premier, pero también, chicos, tenéis Liga Santander, tenéis camisetas de selecciones, lo tenéis todo. Así que, ya sabéis, lo primero de todo en la descripción, mi página de camisetas, que ya digo, con el código Ernest se le queda un descuentazo brutal. Y ahora sí, chicos, estamos ya viendo el campo, ¿vale? 4-3-2-1 es la formación que vamos a utilizar hoy. Es una formación con la que no vamos a jugar, pero es la formación con la que le doy química al equipo. Luego mostraré al final cómo queda el equipo con la formación que yo lo he utilizado. No le des para adelante porque así te vas a perder todo lo que voy a hablar de los jugadores. Hoy prometo que el vídeo no se va a alargar muchísimo. Quiero hacerlo más bien cortito para que, bueno, pues vosotros también se os haga un poco fluido, ¿no? Empezamos por el portero, chicos. Nos vamos a encontrar con el señor Burki. Burki es un portero de 85 de media. Burki es un portero que está muy roto, muy roto, y hace alguna que otra parada espectacular. Sí que es verdad que no puede rendir como un portero rollo Courtois, Ter Stegen, De Gea, ¿de acuerdo? Pero, si bien es cierto, por 5.000 monedas es un porterazo increíble este Roman Burki. Seguimos con los centrales. Nos vamos a encontrar por aquí a el señor Lucas Hernández. Y a su lado, como no podía ser de otra manera, a Kanji, ¿no? A Kanji que es espectacular, que encima le va a dar línea verde a Burki, que le va a dar línea naranja a el crack de Lucas Hernández. Jugador que ya habéis visto mucho por el canal este Lucas, ¿no? 21.000 monedas, 81 de ritmo, 83 de defensa, 82 de físico. Es tremendo este jugador, ¿vale? Muy rápido, muy bueno al corte también. Veis que tiene 83 en puntos, 84 en robos, 86 en entradas y 83 en intersecciones. Lo corta todo súper rápido. Es buenísimo. Lucas Hernández, a mí la verdad que me encanta, ¿vale? Además tiene un buen salto y tal. Ya digo, es un centralazo. Fijaos que en este equipo no le he puesto ningún estilo de química. A los centrales podéis ponerle ancla, podéis ponerle lo que queráis, porque son buenísimos los dos. Manuel Akanji, otro brutal. O sea, es que es increíble. 78 de ritmo, 83 de defensa, 80 de físico. No está tan roto como Lucas Hernández, pero sigue siendo un central espectacular, ¿vale? A mí me encanta. O sea, me parece calidad-precio de lo mejor que podéis fichar en este FIFA 20. 84 en fuerza, 85 en robos, 81 en intersecciones y 85 en velocidad punta. La aceleración un poquito más floja. Podéis ponerle ancla o una carta del estilo, ¿de acuerdo? Fijaos, chicos, que lo que os digo, ¿vale? Son jugadores que no van a ser muy caros. Y son jugadores que van a rendir increíble. Así que, bueno, pues empezamos con esta pareja de centrales. Nos vamos ahora por el lateral izquierdo, que ya lo habéis visto mil veces también por el canal. Es el señor Jerome Rousilon. Chicos, Rousilon es brutal. Es un lateral espectacular. Tiene 89 de ritmo, 78 en defensa y físico. Y además ha hecho una asistencia conmigo en este equipo. ¿Veis? 82 en robos, 80 en entradas y velocidad punta de 90. Buenísimo Rousilon, ¿vale? No quiero demorarme demasiado, pero ya sabéis que Rousilon es muy bueno. Lateral derecho, chicos, nos vamos a encontrar con el señor Nelson Semedo. Y Nelson Semedo sí que es un poquito más caro, ¿vale? 28.000 monedas me costó a mí, pero ahora creo que había subido su precio bastante, ¿vale? 4 de skills, tiene este Nelson Semedo, 92 de ritmo, 77 en defensa, 75 de físico. Una carta muy buena, una carta sobre todo que destaca por la velocidad. 92 de punta, 91 de aceleración y 81 de intercepciones y robos. Muy bueno Nelson Semedo. Seguimos con el medio campo, chicos. Nos vamos con los 3 MCs del equipo, donde nos vamos a encontrar a... Vamos a ver, Ben Yedder. Ojo, Ben Yedder. Ya estaréis imaginando, ¿no? Bien, luego al final veréis todo, ¿vale? Tenemos también a Shisoko y tenemos también a el crack de Arturo Vidal. Vamos a hablar primero de Shisoko, ¿vale? Shisoko conmigo en este equipo no ha hecho ningún gol, no ha hecho ninguna asistencia, pero ya sabéis que está rotísimo. 18.000 monedas, 80 de ritmo, 79 en regate en defensa y 78 en pasillo, 89 en físico. Vemos los números de Shisoko. Ya sabéis que es un jugador brutal, con una fuerza increíble, que va muy bien al corte, que es muy rápido también. Es que lo tiene todo. Es que Shisoko lo tiene todo. De verdad, o sea, incluso si os hacéis una Premier de un millón de monedas, Shisoko muy probablemente va a estar en esa Premier de un millón de monedas, porque está muy roto, chicos. Y hay mucha diferencia de Shisoko a, por ejemplo, Pogba o, por ejemplo, Kanté en cuanto a monedas. Y realmente el rendimiento en el campo tampoco es tan abismal. Shisoko es muy bueno, está muy chetado. Tiene 90 en fuerza, tiene 85 en velocidad junta, 83 en robos. Es buenísimo, ¿vale? Cualquier carta de química, cualquier estilo que le pongáis a Shisoko le va a ir bien. Arturo Vidal, chicos, dos golitos, una asistencia para este jugador que solo cuesta ahora 3200 monedas brutal. Yo le pondría una carta que le suba el ritmo. Podéis ponerle catalizador, podéis ponerle sombra, un poco lo que estéis buscando, ¿vale? Yo le he puesto en este caso catalizador. De hecho, creo que lo fiche ya con catalizador, ¿vale? Vidal puede que esté también un poquito más caro ahora, ¿vale? Los precios son del viernes, sábado, no sé realmente cuándo compré los jugadores. Pero realmente, ya digo, los compré antes. Por eso podéis ver que algunos jugadores están más baratos. 83 de fuerza, 87 en robos, 88 en entradas, 85 en intercepciones. Los números en defensa son brutales. Luego, en regate no va mal. Es verdad que es un poco tosco a veces a la hora de girar y tal. Pero bueno, tiene buen control de balón, no lo hace del todo mal. Y lo mejor que tiene, sin duda también, chicos, es el tiro, ¿vale? En esa potencia, ¿no? Llegando 84 en potencia de tiro. O sea, es un jugador muy llegador y cuando llegue le va a pegar muy bien al balón. O sea, que jugador box to box, jugador que cuando tiene que robar, roba. Cuando tiene que pegarle, le pega bien. Y jugador que al final también la pasa bien, ¿no? Tiene un pase corto de 82 que le va a venir de lujo a este Arturo Vidal. Bien, chicos, tenemos ya los dos MC un poco de corte defensivo. Ahora vamos a hablar de Benjeder, que es un poco el MCO, ¿no? Va a actuar como MCO. 5 de pierna mala, 4 de skills, un golito, 4 asistencias. Es verdad que el IF va muchísimo mejor. Ya os lo tengo que decir, el IF es increíble. Ya subí una plantilla de Francia con el Benjeder IF. Si no la viste, te la dejaré por ahí arriba. Benjeder IF es increíble. Pero bueno, si no tenemos la opción de Benjeder IF, si buscamos algo más barato, Benjeder normal también va de lujo. Podéis utilizarlo como MCO. Yo prefiero utilizarlo como MCO, por lo menos en la versión normal. El IF creo que ya sí que puede actuar de 9. Pero este creo que es mejor utilizarlo como MCO. 13.500 monedas, chicos. 5 de pierna mala, 4 de skills, 84 de ritmo, 85 de regate, 82 de tiro. Muy bueno, ¿vale? Benjeder muy bueno. 85 en regate, 90 en agilidad, 89 en equilibrio. Un pase corto de 80. Por eso se puede utilizar perfectamente en esa posición. Una potencia de tiro de 81, una definición brutal, brutal de 88. O sea, increíble. Pues generalmente ataque de 89. Por estas cosas se puede utilizar como delantero centro perfectamente. Y aceleración de 88 con velocidad punta de 81. La velocidad punta no es tan buena, eso es verdad. Pero es un jugador que tiene un muy buen cambio de ritmo. Tiene buen regate. Tiene skills. Tiene 5 de pierna mala. Tiene muy buena definición. O sea que al final de cara a puerta lo va a hacer muy bien. Vamos con el SDB. Donde nos vamos a encontrar, pues bueno, a Dembélé. Vale, Usmari Dembélé. Un jugador que ha hecho 6 asistencias y 2 goles. Brutal. 5 de pierna mala, 5 de skills. Ya sabéis que es un 5-5 que resuelve a la perfección. Cuando tiene que pegarle, le pega. Cuando tiene que asistir, asiste. Cuando tiene que driblar, dribla. Así que es muy bueno Dembélé. 93 tiene de ritmo. 87 de regate. 79 de tiro. 80 de pase. A este sí que le pondría, siempre se lo como de hecho, una carta del tipo. Rematador o algo que le suba el tiro. Así que ya sabéis, ponerle algo que le suba un poquito más el tiro. Porque este año sí que se puede utilizar a Dembélé para hacer goles. Sí que tiene un tiro más decente, no como en otros FIFA. Regate de agilidad. Vamos con la agilidad. 89 regates de 89. Y bueno, pues luego el tema del tiro. Una potencia de tiro de 83. Pero que si le ponéis una carta que dé mejor el tiro, pues ya va a ser brutal. Vale. Y sobre todo la punta, ¿no? La punta de 93 y la aceleración de ese cambio de 94. Muy rápido Dembélé. Cambio de ritmo, la punta, todo muy rápido. Es un jugador tremendo. O sea, para correr la banda es ideal. Es el jugador ideal. Porque además tiene skills, la va a pasar bien, la va a pegar bien. Es que realmente Dembélé es de los mejores extremos. Seguramente calidad-precio este año en FIFA. Estamos hablando de 31.000 monedas ahora mismo. O sea, está bajando mucho el precio de Dembélé. Bien, chicos. Seguimos ahora con el SDI. El SDI es un jugador que, bueno, habéis visto también mucho por el canal. Martial, ¿vale? Tenemos a Anthony Martial. Tres golitos, dos asistencias. Tiene cuatro skills este jugador. 24.000 monedas, el precio que está ahora. 89 de ritmo. 85 de regate. 81 de tiro. Un jugador que siempre... Hay gente que dice, Felipe Anderson es mejor. Martial es mejor. En cuanto a la Premier, ¿vale? En cuanto a esto es un híbrido, no hay otra, ¿no? Pero yo siempre lo digo. Felipe Anderson quizá es más jugador, es más completo. Martial tiene más gol. En esta plantilla ha hecho goles, como estaréis viendo. 87 de regate. 86 de control de balón. 84 de agilidad. Tiene una potencia de tiro 84. Bastante buena. Y tiene velocidad punta de 89 con aceleración de 88. No es que tenga unos números que tú digas es espectacular. Pero está roto y al final eso va a hacer que llegue a posiciones de disparo. Y que acabe marcando bastantes, bastantes goles. Así que, muy recomendable también Anthony Martial, ¿vale? Sobre todo para esta plantillita híbrida. Donde se os queda un ataque increíble. Porque el delantero centro, como no podría ser de otra manera, es el señor Marcus Rashford. El delantero centro, el 9 yo creo, más roto. El que más chetado está. El que más... El mejor en calidad-precio de todo FIFA 20, ¿vale? Creo que Rashford es ese jugador. Como estáis viendo, todo se nos va a quedar con 9 o 10 de química. Como debe de ser, ¿vale? Para que todo entre a full, todo rinda a la perfección. Y este Marcus Rashford, chicos, pues como veis es una cartaza increíble, ¿no? 8 partidos, 8 goles y una asistencia a gol por partido. Casi siempre me hace más o menos esos números, ¿no? Incluso más de gol por partido. O sea, hay... Es brutal Rashford. Lo conseguí fichar solo por 39.000 monedas. Me salió muy, muy barato. Y bueno, pues 92 de ritmo, 83 de regate, 82 de tiro. A este yo le pondría siempre francotirador. Subimos regate, subimos tiro. Imprescindible para mí, ¿vale? 5 skills, como ya sabéis. Los números, pues muy buenos. Una fuerza decente de 75. Regate es de 85. Agilidad de 86. Un control de balón de 83. Luego, chicos, el pase. No quiero hablar, nunca hablo del pase. Porque el pase de Rashford, pues al final tampoco... Es verdad que tiene un pase corto de 75. Que podría ser mejor. Pero bueno, realmente lo que vamos a utilizar a Rashford es para otra cosa, ¿no? Si es verdad que, bueno, que a veces le cuesta meter algún que otro pase. Pero bueno, es un pase decente, ¿no? El 75, no necesitamos más. El tiro es espectacular, ¿no? Una potencia de tiro de 88. Es lo que más destaca en él. Le pega muy fuerte al balón. O sea, a veces le pega unos turriagazos tremendos. Una definición de 81 que con la carta le sube más 15. En este caso a mí me ha subido más 15. O sea, imaginaos, ¿no? Se le pone una definición de 96. Es una locura. Y el posicionamiento de ataque de 84. Muy buena carta, muy completa la de Rashford. Y por último, hablar también de su ritmo, ¿no? Una velocidad increíble. Con esa punta de 94 y esa aceleración, ese cambio de ritmo de 89. Buenísimo Marcus Rashford. Os muestro, chicos, después de hablar de Rashford, esa formación de inicio en la que yo utilizo. Que en este caso, pues no va a ser algo distinto. Va a ser la 4-2-3-1, que ya sabéis que es la que yo suelo utilizar más. Y os muestro cómo queda el equipo. Para mí esta formación es perfecta para estos jugadores, ¿no? Si Soko y Vidal serían un poco los MCDs, Ben Yedder sería el MCO. Ese MCO capaz de asistir, capaz de marcar. Martial y Dembélé en las bandas. Y Marc Urras por arriba. Me parece un equipazo brutal. También la defensa, que no he comentado nada, es increíble. Y me parece que por 250.000 monedas no se puede hacer nada mejor. De verdad, es una locura de equipo. Os recomiendo que lo probéis. Os recomiendo que si no tenéis muchas monedas, que hagáis este equipo 100%. Hoy sí que os lo recomiendo 100%. Y de verdad, o sea, es un equipazo. Es que es increíble. Y bueno chicos, al final se me ha ido un pelín más largo el vídeo de lo que yo tenía en mente, ¿vale? Simplemente una cosita muy rápida. Antes de despedirme, recordad. La mejor página de camisetas la tenéis ahí abajo, ¿vale? Que luego me preguntáis, ¿de dónde has sacado la camiseta? De ahí de esa página, ¿de acuerdo? Y también chicos, recordad, reventad el botón de like para apoyar este tipo de vídeos, ¿vale? Y suscribíos al canal, importantísimo. Suscribíos y activar la campanita para enteraros al momento de todo el contenido que suba por el canal. Por mi parte, eso ha sido todo. Espero como siempre que te haya gustado y que te haya entretenido. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! El revés, hasta las 6, vos llamame que yo estoy en 10, de donde estés. Hoy salí del club buscándote, no te encontré. Arreglamos pa' vernos después, si vos querés.